El viento no ha amainado y la expectativa, digamos, en la conferencia de prensa no ha sido demasiado delentadora en torno a la finalización de esto o que sea pronto, digamos, que finalice, digamos, el Frente del Fuego. En estos momentos son alrededor de 1.500 hectáreas las que se han quemado ya. Corren peligro algunas, el otro día justamente, hablando del tema de las estancias, hay estancias por ese lugar. De todas maneras, bueno, como ustedes sabrán, llegaron alrededor de 40 brigadistas de la Patagonia, son de la Patagonia, también enviaron un avión hidrante y dos helicópteros que justamente cuando terminaba la conferencia se disponían justamente a salir en helicóptero para sobrevolar la zona y ver qué panorama daba como para que el avión hidrante pudiera salir. Todos estos días, lamentablemente, el avión hidrante no pudo salir, así contara la provincia con dos aviones o un avión hidrante, no hubiese podido salir por los vientos, eran demasiado fuertes y no se podía atacar el fuego desde allí. ¿El lugar donde se origina esto? ¿Es un lugar donde la gente va a acampar, va a hacer fuego? No, 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 de hecho no hay caminos hacia el lugar, o sea, no es un lugar donde uno pueda ir con la familia, hacerse un asado, acampar o, digamos, ir de fin de semana, no, no es un lugar justamente que sea accesible. Entonces, digamos, el origen, digamos, de un fuego, de un asado, de una parrilla, bueno, se debilita esa hipótesis. Eh, creo que es demasiado temprano para poder determinar. Nosotros no vivimos en un lugar en donde hay temperaturas de 40, 45 grados, de temperaturas que se puede originar un incendio de la nada, ¿no? Nosotros vivimos en un lugar donde las temperaturas son distintas. Entonces, yo creo que todo tipo de incendio que se genere tiene que ver la mano del hombre, eso no cabe duda. En este momento no están abocados a saber quién fue o cómo se decidió, sino apagarlo, porque es lo más importante hoy en día. El fuego avanza permanentemente, la columna de humo es muy grande, de hecho ayer el viento trajo un montón de, una nube de humo a Tolguín, inclusive hasta el olor a madera quemada. Bueno, es desesperante realmente y lo que decían hoy los brigadistas, ¿no? Bueno, así tuviéramos mil brigadistas trabajando en la zona sería prácticamente imposible, porque más allá del tema del acceso, no se da abasto con la cantidad de fuego que se ha generado y con la cantidad de frente, ¿no? Recordemos que el fuego no solamente transita por arriba, sino también transita por debajo de la tierra, a través de la raíz, ¿no? Es una característica de tierra del fuego. Entonces, ahí van apareciendo focos donde nunca hubo fuego, donde no había llegado, y acá está, dentro de todo, cercano a Tolguín, diríamos unos 40 kilómetros. O sea, son 17 barra 18 kilómetros de largo que tiene el incendio, y son 1.500 hectáreas que ya se han quemado. Gracias. 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 Gracias.